Hola bienvenido de nuevo en este vídeo tutorial aprenderás cómo crear contenido atractivo para publicar en la red de entretejer las palabras vamos a ver cómo se hace nuevamente nos dirigimos a nuestro navegador de internet vamos a ir al sitio www.canva.com y podremos encontrar una plataforma que es muy fácil de usar para realizar diseños lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al botón verde que dice accede y podemos registrarnos con una cuenta de facebook o de google en este caso seleccionaré mi cuenta de google cuando nos registremos ingresaremos al con ahora es muy fácil sólo tenemos que seleccionar alguna plantilla damos clic en más para ver más opciones podemos observar millones de plantillas para diferentes tipos de usos en este caso vamos a usar una cuadrada ideal para redes sociales que es de 800 píxeles por 800 y ésta la podremos subir a la red de entretejer las palabras damos clic se nos abrirá un panel para editar y una pestaña con millones de plantillas que puedes escoger para realizar tu diseño en este caso vamos a escoger ésta como ejemplo damos clic y se nos agregará directamente a nuestro viento una vez aquí podemos editar cualquier tipo de vector que tengamos aquí por ejemplo vamos a publicar información sobre un libro estas calaveras no nos harán falta así que seleccionamos notamos que tengan un borde punteado y damos la tecla subprimir y así iremos borrando todos estos elementos podemos editar nuestros textos damos doble clic miramos que esté en borde punteado seleccionamos y empezamos a escribir podemos escribir y reemplazar todo lo que podemos ver ahora si queremos agregar una imagen simplemente nos vamos a nuestro explorador y buscamos la imagen que queremos agregar en este caso agregaré esta que dice imagen 1 y simplemente la arrastramos se empezará a cargar y a subir nuestra imagen cuando el agua llegue hasta arriba significará que nuestra imagen está lista para usarse damos clic y se agregará directamente a nuestra composición podemos hacerla más grande presionando una esquina de nuestra imagen damos clic de esta manera nuestro libro se habrá hecho más grande o más pequeño de acuerdo a nuestras necesidades sin perder la relación de aspectos una vez tengamos nuestra imagen seleccionada o lo que queramos hacer podemos agregar nuevas páginas o crear nuevos diseños que nos abrirá un nuevo lienzo en este caso haremos una publicación diferente vamos a la Jout las plantillas y podremos seleccionar otra plantilla que nos llame la atención y tendremos el mismo procedimiento para editar esta plantilla seleccionamos nuestro libro seleccionamos nuestro libro seleccionamos nuestro libro seleccionamos nuestro libro y esperamos a que caiga damos clic y simplemente adecuamos nuestra imagen seleccionamos al tamaño de nuestro lienzo por último si lo que queremos hacer es un collage abrimos un nuevo lienzo y traemos a nuestro lienzo todas las imágenes que queremos poner en nuestro collage en este caso en este caso usaré una nueva imagen del libro y las dos anteriores que ya hemos utilizado simplemente vamos arrastrando y vamos haciendo las imágenes de acuerdo al tamaño que queramos en nuestra composición y finalmente podremos agregar nuestro texto a gusto seleccionando la herramienta texto podemos escoger grande, mediano o pequeño damos clic y se nos abrirá el texto damos clic afuera y simplemente arrastramos podemos seleccionar nuestro tipo de letra seleccionando nuestro texto y nos vamos al panel de edición hay bastantes tipos de fuentes hay bastantes tipos de fuentes que podemos seleccionar en este caso seleccionaremos para el tutorial platos podremos cambiar el color de nuestro fondo dando clic en el fondo y seleccionando un color más llamativo podremos agregar elementos como son formas líneas ilustraciones pero te recomiendo que uses las que tengan el símbolo gratis ya que hay otras que son de versión pagada y no nos dejarán exportar nuestra imagen al final listo una vez que tenemos nuestras imágenes editadas simplemente damos clic en descargar podemos guardarlas en diferentes formatos png o jpg dejamos en png recomendado y si queremos exportar solo una imagen de las tres podemos escribir el número a la página perteneciente y nos exportará solamente esa página como queremos todas estamos en todas las páginas y damos en descargar ahora el programa estará descargando a nuestro computador las imágenes que hemos creado cerramos esta publicidad nos descargará un formato comprimido estamos hablando de 3 4 o 5 imágenes si descargamos una no nos descargará el formato comprimido damos clic y tendremos que tener un descomprimidor en nuestro computador aquí están nuestras imágenes ahora el siguiente paso tú lo sabes vamos a la red de entretejer las palabras en la de registrados podremos acceder al menú y podremos ir al apartado fotos queremos añadir fotos y basta con que arrastremos nuestras fotos a la plataforma de la red de entretejer las palabras una vez se carguen seleccionamos el álbum donde queremos guardarlas y damos clic en enviar y listo nuestras fotos y nuestros contenidos se han cargado de manera exitosa nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video